La gente va a pagar la entrada de la velada, no por las peleas, por la música. O sea, es que tiene mejor cartel que la mayoría de los festivales este verano. Es una barbaridad. Se le cayó el principal y creo que están... No se han confirmado todos ya, ¿no? Han confirmado todos ya. La pareja final la han confirmado. No, no, no. De hecho, ¿vosotros sabéis quién es la pareja final? Sí. ¿No lo han dicho ya? Está totalmente en el aire. ¿En serio? ¿Qué? No. ¿Y si lo contáis? Estaría guay. Te lo decimos aquí, no lo pongáis esto, ¿vale? Te lo decimos... ¿Sabes? No te puedo prometer nada, pero dale caña. Pero además saldrá en nada, se dirá en nada. Creo que se le cayó Bad Bunny. Sí. Creo. Es el final. Porque se no podía, por supuesto. Y hay una pareja, una pareja del momento, que va a actuar antes del final. La pareja con más controversia del... A nivel español... Sí. Pero vosotros sabéis que de aquí no os vais hasta que lo contéis. Es una chica pop española y un colombiano muy carismático. Estamos... Estamos hablando de Aitana y Sebastián. En serio, un aplauso para ellos. Va a ser bomba, ¿eh? ¿Pero esto no ha salido? Yo creo que sí, pero vamos. O sea, si no, saldrá en breves. Cuando nos lo dijo, nos dijo que lo iban a anunciar en unos días y fue hace dos semanas.